Oigan, 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 oigan. Y a mí que me gusten más para asegurarte, te voy a enseñar porque yo quiero que todas mujeres me digan nada. Y yo quiero que todos los noches me digan nada. Yo quiero que toda la gente me tenga, el cuerpo, sangre, sangre, valor, y bulto para brincar, bulto para imaginar, bulto para gozar, bulto para brincar. Y a mí que me gusten más para asegurarte, lo bailo mejor porque yo quiero que todas las mujeres me digan nada. Y yo quiero que todos los noches me digan Yo quiero que toda mi gente me tenga el cuerpo alto Segue el balón de bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para cruzar Bomba para brincar Porque yo quiero que tú bailes la boca Porque yo quiero que tú bailes la bomba Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Para bailar Ven a gozar ¡Uh! ¡Uh! Para asegurarte que todos tenemos Bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Ya que me gusta el rap para asegurar Te voy a enseñar porque yo quiero que todas mujeres me digan ¡Uh! Y yo quiero que todos los noches me digan ¡Uh! ¡Uh! Y yo quiero que toda mi gente me tenga el cuerpo alto Segue el balón de bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Ya que me gusta el rap para asegurar Te voy a enseñar porque yo quiero que todas mujeres me digan ¡Uh! ¡Uh! Y yo quiero que todos los noches me digan ¡Oh! ¡Oh! Y yo quiero que toda mi gente me tenga el cuerpo alto Sangre el balón de bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Bomba para brincar Y yo quiero que todo el fantasma ¡Bomba para bailar! Bomba para gozar ¡Bomba para brincar! Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar ¡Gracias!